En la paz se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo el libre comienza a cantar, volando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás, venceremos, venceremos, y cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer, venceremos, venceremos, y cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer, venceremos, 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 la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, centraremos las tierras de gloria, socialistas será el porvenir, todos juntos traeremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir, venceremos, 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 y cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer, venceremos, 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 ven Gracias.